Bien, ya me encuentro en New York City para conocer la estatua de la libertad que está precisamente atrás de mí. Vamos a ver un poco de Manhattan, que está al otro extremo de este lugar, que es la isla de Illys. Ahí lo pueden apreciar. Bien al fondo. New York City. No sé, con la guía. Audio guía. Es un día bastante soñado. Nos vemos. Nos vemos.